Muy buenos días, hoy nos juntamos queridos niños en un vídeo de lenguaje, el número 1, en el que vamos a practicar la lectura de una nueva letra. Vamos a practicar la lectura de la letra P, que suena P. Te presento la letra P mayúscula manuscrita, la letra P imprenta mayúscula, la letra P también imprenta pero minúscula y la letra P manuscrita minúscula. Vamos a las sílabas. Tienes que repetir después de mí. Pa, pa. Tenemos P, P, Pi, pi. P, po, pu, pu. Recuerda que la letra P suena pu. Tú juntas los labios y sacas el sonido hacia afuera, así, pu. ¿De acuerdo? Entonces practica varias veces la secuencia de sílabas con la letra pu. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.